Si te gustan las comedias de televisión de los años 80, probablemente recuerdes a Dana Plato. Y si no es así, bastará con decirte que se hizo conocida por su papel de Kimberly en la popular serie de comedia Blanco y Negro. Durante muchos años, su dulce sonrisa iluminó las pantallas de millones de personas. Sin embargo, nadie imaginaba lo que vivía la joven actriz detrás de las cámaras. No te pierdas este video en el que podrás conocer su vida y su carrera, así como sus altibajos, adicciones y desafíos. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Dana Plato Dana Michelle Strain, mejor conocida como Dana Plato, nació el 7 de noviembre de 1964 en la ciudad de Maywood, California, en los Estados Unidos. Su madre biológica, Linda Strain, era apenas una adolescente y ya tenía un hijo previo. 18 meses antes había dado a luz a su primogénito y cuando Dana llegó al mundo, las condiciones en las que tuvo que vivir no eran las mejores. Por lo tanto, cuando la bebé tenía 7 meses, fue dada en adopción. La pareja que le dio acogida estaba formada por Dean Plato, un hombre trabajador que se había convertido en propietario de una empresa de camiones y su esposa, Florine Plato, a quien todos llamaban por el apodo de Kay. La familia Plato vivía en el Valle de San Francisco, donde Dana pasó el resto de su infancia. La posibilidad de crecer en un hogar estable se derrumbó cuando tenía apenas 3 años. Sus padres adoptivos se divorciaron y, tras la separación, Dean prácticamente desapareció de la vida de Dana, dejando a Kay como la figura principal en su crianza. Las reseñas sobre su vida indican que, siendo muy pequeña, Dana fue introducida en el mundo del entretenimiento por su madre. A los 7 años, ya había participado en más de 100 comerciales para marcas como KFC, Arco y Doll Bananas, entre muchas otras. Esta temprana experiencia con las cámaras la llevó a debutar en la televisión a los 10 años con una breve aparición en el programa El Hombre Nuclear de la cadena televisiva ABC. Aunque Kay fue quien la guió hacia una carrera como actriz, también puso algunos límites en cuanto a los roles que su hija podía desempeñar. El episodio que todos recuerdan fue cuando, a pesar de que Dana resultó seleccionada para el papel principal en El Exorcista, cuando era niña, su madre se negó a dejarla aparecer en dicha película. Tras un buen tiempo sin recibir una nueva propuesta, su suerte pareció cambiar y su primera aparición en una película ocurrió en 1975 con el telefilm Más allá del Triángulo de las Bermudas. A los 13 años, Dana tuvo oportunidad de participar en filmes de terror como Exorcista 2, El Hereje y Regreso a Boggy Crick. Sin embargo, estas películas no fueron bien recibidas por la crítica. Una de sus experiencias profesionales más gratificantes la vivió en 1978, cuando tuvo la oportunidad de aparecer en un proyecto de mayor calidad al interpretar a Jenny Warren en la exitosa película California Sweet. Esta comedia no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió elogios en los premios de la Academia y los Globos de Oro. Mientras trabajaba en su carrera como actriz, Dana continuó su formación académica. Asistía a la escuela secundaria autónoma William Howard Taft, a la que también acudieron otros futuros talentos del mundo audiovisual, como Lisa Kudrow y Wilmer Valderrama. Sin embargo, fue una breve aparición en el concurso de talentos aficionados estadounidense The Gone Show, lo que cambió el curso de su vida para siempre. Al presentarse allí, un productor se fijó en ella y de ese momento en adelante, se abrieron nuevas puertas en su carrera profesional. La joven, quien además de ser una talentosa actriz, era también una increíble patinadora artística, se enfrentó a una encrucijada importante cuando tuvo que decidir entre competir por un lugar en el equipo olímpico de patinaje artístico de Estados Unidos o embarcarse en una nueva aventura en el mundo de la actuación. Optó por lo segundo y así llegó su gran oportunidad al interpretar a Kimberly Drummond en la comedia de NBC Different Strokes, conocida en español como Blanco y Negro. Junto a Gary Coleman, Todd Bridges y Charlotte Ray, Dana vivió uno de sus grandes momentos. Ella y sus compañeros de reparto alcanzaron rápidamente la fama. A lo largo de la transmisión del programa, Dana apareció regularmente y llegó a cobrar hasta $25,000 por episodio. Su desempeño en la serie le valió una nominación al Premio Artista Joven y el elenco en conjunto recibió dos nominaciones al Premio TV Length. A pesar del éxito en la pantalla, la vida de Dana estaba marcada por la inseguridad y la sensación de estar relegada al segundo plano. Según relató, aunque su madre había tratado de criarla de manera normal, la había mantenido en una especie de burbuja y ella sentía que carecía de habilidades para enfrentar la realidad. En el set, Dana tenía la percepción de ser opacada por Gary y Todd, por lo cual se consideraba una persona de tercera categoría en la lista de prioridades. Esa situación contribuyó a su inseguridad. Detrás de su papel de una adolescente adinerada y feliz en la serie de televisión, la realidad de la actriz era mucho más sombría. Durante su tiempo en blanco y negro, Dana luchó con problemas de drogas y alcohol, al mismo tiempo que libraba una batalla personal con la depresión. Admitió haber consumido alcohol, cannabis y cocaína, e incluso sufrió una sobredosis de Fallio, un sedante a la temprana edad de 14 años. A medida que avanzaba en su adolescencia, su comportamiento problemático se hizo evidente. A los 15 años, llegaba al set en estado de embriaguez. A pesar de lo que ocurría detrás de cámaras, su personaje en la comedia adquiría cada vez más protagonismo, manteniendo a sus seguidores ajenos a sus problemas internos. En esa adolescencia, de por sí difícil, y que ella estaba transitando en medio de su propio caos, nunca dejó de trabajar. No solo interpretó a Kimberly, sino que también tuvo otros roles en programas de la cadena televisiva ABC. Su popularidad era tal que hizo apariciones especiales en programas como Hola Larry y Chips. Además, se presentó en Los Hechos de la Vida, una serie derivada de Blanco y Negro. En 1981, Dana participó en el especial de televisión Un Paso en el Tiempo, lo que le valió una segunda nominación al Premio Artista Joven. La popularidad de Blanco y Negro seguía siendo un buen pase de entrada para otros proyectos. Ella y Todd Bridges, su coestrella de la serie, fueron convocados en 1983 para protagonizar la película para televisión High School USA. Dana hizo el papel de Cara Amis, mientras que Todd interpretó a Otto Lipton. Aunque la película recibió calificaciones mixtas por parte del público y los críticos, atrajo la atención de los espectadores en su estreno gracias al elenco. En diciembre de ese mismo año, Dana se mudó con su novio de ese entonces, el guitarrista Lanny Lambert. Poco después, la joven actriz, que tenía alrededor de 19 años, quedó embarazada. Ese hecho inesperado causó preocupaciones entre los productores de Blanco y Negro, quienes temían que su embarazo y sus luchas personales afectaran negativamente a la imagen de comedia familiar que tenía la serie. Con la séptima temporada del exitoso programa en el horizonte, Dana propuso la idea de incorporar su embarazo en la trama, pero su solicitud fue rechazada. Por lo tanto, los escritores mandaron a Kimberly de estudios a París y Dana salió oficialmente del programa. Ese fue un duro golpe que ella no supo procesar en el momento, según reveló en entrevistas posteriores. El 24 de abril de 1984, Dana y Lonnie contrajeron matrimonio y tres meses después, el 2 de julio, le dieron la bienvenida a Tyler Edward Lambert, el único hijo de la pareja. Según Conrad Bain, uno de sus compañeros de reparto en Blanco y Negro, la actriz había planeado su embarazo mientras trabajaba en la serie. Aseguró que ambos habían hablado del tema y que Dana estaba muy emocionada, pues consideraba que cuando tuviera al bebé, nunca más volvería a estar sola. Tras ser obligada a abandonar la serie debido a su embarazo, Dana hizo algunas apariciones recurrentes en episodios de Blanco y Negro entre 1984 y 1986. Su última aparición fue en la octava temporada, en un episodio que abordaba el tema de la bulimia que sufría Kimberly, el personaje que ella interpretaba. Ese momento fue elogiado por la crítica como uno de los más destacados del programa. Desafortunadamente, la carrera de Dana nunca logró remontar nuevamente la cuesta y sus problemas de adicción solo complicaron aún más su camino en la industria del entretenimiento. Y en simultáneo, su vida personal tampoco iba mucho mejor. En enero de 1988, Dana y Lonnie se separaron después de cuatro años de matrimonio. Trágicamente, esa misma semana, su madre, Kay, falleció a causa de una enfermedad autoinmune llamada esclerodermia. Sintiéndose sola y desesperada por revivir su carrera, Dana contrató a un nuevo contador para administrar sus finanzas. También decidió someterse a una cirugía de aumento de senos como parte de un plan para reinventar su imagen mediante una sesión de fotos para Playboy en 1989. Desafortunadamente, esto no generó las oportunidades en la industria que ella tanto deseaba. Para colmo de males, según Dana, su contador malversó la mayor parte de sus ahorros y desapareció, dejándola con menos de 150 mil dólares y sin perspectivas laborales. A pesar de una búsqueda exhaustiva, el contador nunca fue encontrado ni procesado. Además, Dana dijo que el hombre había robado más de 11 millones de dólares a otros clientes. Con el paso del tiempo, la actriz se vio obligada a aceptar papeles en películas de bajo presupuesto y calidad cuestionable, como El principal sospechoso, donde también participó en escenas de desnudos. Durante un corto periodo de tiempo, en 1990, Dana intentó incursionar en una carrera musical respaldada por el productor Howie Rice. Grabó seis pistas en Paramount Studios en Hollywood con el compositor y productor Daniel Liston Keller, pero fue otro proyecto fallido. Lamentablemente, estas grabaciones nunca fueron publicadas y quedaron archivadas. En marzo de ese mismo año, finalizó su divorcio, un proceso bastante difícil en el que perdió la custodia de su hijo, que le fue concedida a Lenny mientras a ella solo le otorgaron derechos de visita. Tras acumular tantas pérdidas afectivas, profesionales y económicas, Dana cayó en una espiral de abuso de drogas y alcohol. Se trasladó a Las Vegas con su novio del momento, un trabajador de almacén llamado Jason Spaden. La joven tenía la esperanza de dar un nuevo impulso a su carrera, pero solo logró encontrar trabajo en una lavandería local. A pesar del difícil camino que había tomado su vida, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Dana afirmaban que era una mujer amable y dulce, que su gran fama como actriz nunca se le subió a la cabeza ni se comportó como si fuera superior a los demás. Pero bajo su apariencia gentil, había un alma verdaderamente perturbada. Así quedó en evidencia el 28 de febrero de 1991, cuando en medio de su desesperación, Dana robó un videoclub local utilizando una pistola de perdigones y se llevó menos de 200 dólares de la caja registradora. La cajera, una joven llamada Heather Daly, alertó a las autoridades llamando al 911 y el reporte que dio quedó para siempre como una anécdota, pues dijo que Kimberly, la de blanco y negro, la acababa de robar. 15 minutos después del robo, Dana regresó inexplicablemente al lugar de los hechos y fue arrestada de inmediato. Tras acusarla de robo a mano armada, la llevaron al centro de detención del condado de Clark, donde permaneció durante cinco días hasta que el artista Wayne Newton, sin conocerla personalmente, pagó su fianza de 13.000 dólares. La actriz fue sentenciada a cinco años de libertad condicional como resultado del incidente. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, violó los términos de su libertad condicional al falsificar recetas de Valium. Esto llevó a su arresto a principios de 1992 y el juez la condenó a 30 días de cárcel seguidos de un programa obligatorio de rehabilitación de consumo de sustancias. A pesar de sus múltiples intentos por alcanzar y mantener la sobriedad, no lo lograba hacer. Según su ex consejero de drogas, Ray Slutter, en un momento dado, la actriz llegó a consumir casi cuatro litros de vodka al día. Después de cumplir su condena en prisión, Dana participó en una serie de películas de categoría B como Bikini Beach Race y Los sonidos del silencio. Además, ese mismo año se convirtió en una de las primeras celebridades en aparecer en un videojuego al protagonizar Night Trap. Aunque el juego tuvo un éxito moderado, fue considerado pionero por utilizar actores en vivo. No obstante, recibió valoraciones mixtas tras su lanzamiento y sigue siendo objeto de controversia entre la crítica y el público. También en 1992, Dana decidió buscar a su madre biológica, Linda Strain, quien para ese entonces estaba casada y con más hijos. Finalmente, se reunió con ella en el programa The Maury Povey Show. Linda señaló que estaba encantada con el reencuentro, pero la reconciliación fue corta y la actriz eventualmente dejó de hablar con su madre biológica. Según declaraciones de personas cercanas a la familia, aunque el contacto duró muy poco tiempo, Dana puso patas arriba el mundo de Linda y lo hizo maravilloso. Buscando nuevas oportunidades, incursionó en áreas en las que no había trabajado antes. Dana apareció en una revista de Las Vegas y participó en producciones teatrales como Frankie y Angie y se casan y Last of the Red Hot Lovers, una producción de 1995 que la llevó hasta Canadá. Ese mismo año fue invitada al show de Marilyn Kagan como parte de un especial sobre exestrellas infantiles. Durante la entrevista, Marilyn le preguntó a Dana si creía que su estilo de vida como estrella infantil en Hollywood había contribuido a los problemas con los que luchaba en su juventud y adultez. La actriz explicó que en realidad nunca fue parte de la escena de Hollywood debido a los temores de Kay, su madre, de que fuera raptada. Tenía estrictas reglas que incluían regresar a casa temprano y mantenerla informada sobre su ubicación en todo momento. En la entrevista, Dana afirmó que tenía cuatro años sobria, aunque más tarde algunos familiares y amigos desmintieron esta afirmación. Hacia finales de los años 90, las ofertas laborales que recibió Dana la llevaron a actuar en roles más eróticos, apareciendo en películas como Compling Evidence en 1995 y en el film para adultos sin escenas de sexo explícito llamado Blanco y Negro, la historia de Jack y Jill en 1998. Ese no era el título original, pero fue cambiado después del rodaje para hacer referencia al exitoso pasado de la actriz. Ese mismo año, tras su participación en la película, Dana apareció en la portada de la revista de estilo de vida lésbico Girlfriends, aunque más tarde aclaró que no se identificaba como mujer homosexual, sino como una persona de mente abierta. A pesar de sus muchas batallas personales, Dana contaba con el apoyo de algunas personas que intentaban mantenerla en el camino correcto. Joan Richardson, su exsuegra y abuela de su hijo Tyler, aseguró que siempre la recibía con los brazos abiertos en Tulsa, donde vivía. Paul Peterson, actor y defensor de los niños actores, afirmó que en más de una oportunidad le envió cheques a Dana para ayudarla a cubrir el alquiler y otros gastos. Además, fue Paul quien puso en contacto a la actriz con Fred Potts, un aspirante a cineasta de Tucson. Dana y Fred se comprometieron en junio de 1999 y él le propuso un cambio radical en su vida, mudarse a Arizona, alejarse de las drogas y el alcohol y empezar de nuevo en su carrera como actriz. Sin embargo, este nuevo comienzo nunca llegó a cumplirse y la pareja se separó. Después, Dana contrajo matrimonio con el actor y productor Scott Atkins, conocido como Scottie Kelt, en Vancouver. Sin embargo, el matrimonio fue anulado apenas un mes después. Hacia mediados de 1999, una mujer llamada Jennifer Weffby, quien había sido compañera de cuarto de Dana, hizo algunas declaraciones que causaron revuelo. Jennifer afirmó que Dana seguía consumiendo drogas, la acusó de haberle robado dinero y agregó que ambas habían sido amantes. El 7 de mayo de 1999, Dana apareció en el show de Howard Stern para negar una a una las acusaciones de Jennifer. Además, anunció que estaba comprometida con Robert Menchaca, un joven de 28 años y que él estaba dirigiendo su carrera. La pareja residía en una casa rodante en Navarre, Florida, después de haber pasado los últimos dos meses viajando. En ese mismo programa, aseguró que estaba reconstruyendo su vida y tenía esperanzas de conseguir más papeles tras aparecer en varias películas de baja calidad. Afirmó que llevaba 10 años sobria, aunque admitió haber estado tomando analgésicos para aliviar el dolor persistente luego de la extracción de sus muelas del juicio hacía más de tres meses. El show tenía una sección de llamadas de la audiencia y Dana fue objeto de numerosos insultos por parte de personas que no conocía y que se amparaban en el anonimato para ofender. En respuesta a una persona que la acusó de seguir abusando de las drogas, se ofreció a someterse a una prueba de drogas estando al aire en el programa e incluso permitió que Howard cortara un mechón de su cabello para ello. Sin embargo, una vez finalizado el show, pidió que le devolvieran el mechón. Dana no estaba preparada para la arremetida del público en contra de ella. Se sintió humillada y rompió en llanto en más de una ocasión durante la entrevista. La experiencia resultó dolorosa. Al día siguiente, la actriz y su pareja regresaban a California y decidieron hacer una parada en la casa de la madre de Robert en Moore, Oklahoma para celebrar el Día de la Madre. Durante la visita, Dana tomó algunas dosis de analgésico junto con un relajante muscular y se retiró a descansar con Robert dentro de una casa rodante que habían estacionado afuera. La trágica historia de Dana llegó a su desgarrador final cuando Robert se despertó poco antes de las 9 de la noche y se dio cuenta de que no podía despertar a su pareja. Gritó pidiendo ayuda y su madre, una técnica de enfermería, corrió para intentar reanimarla con RCP. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Inicialmente, se pensó que se trataba de una sobredosis accidental dada la combinación peligrosa de pastillas que había tomado Dana. Sin embargo, poco después, la información oficial suministrada por las autoridades fue que la actriz había acabado con su vida. Se basaron en su larga historia de abuso de sustancias para llegar a esa conclusión. Algunos de sus amigos, incluido su ex coprotagonista, Todd Bridges, expresaron públicamente su desacuerdo con el informe oficial acerca de su deceso. Dana tenía solo 34 años al momento de su fallecimiento. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas sobre el Océano Pacífico. Trágicamente, el 6 de mayo de 2010, dos días antes del undécimo aniversario de la muerte de Dana, su hijo Tyler tomó un arma de fuego y se quitó la vida. Tenía 25 años. Dana no fue la única estrella de blanco y negro con una vida complicada y controvertida. Los tres adolescentes protagonistas sufrieron serias dificultades fuera del set de la comedia. Gary Goldman padecía una rara enfermedad renal que impedía su crecimiento. Después de varios proyectos fallidos, demandó a sus padres, fue multado por golpear a un fan y terminó trabajando como guardia de seguridad. Falleció en 2010 a los 42 años. Todd Bridges tuvo numerosos roces con la ley y fue absuelto en 1990 de los cargos por presuntamente dispararle a un traficante de drogas. A la fecha de este video, es el único de los tres que sigue con vida. La misma Dana había hecho una broma años atrás que resumía la situación de ella y sus coestrellas. Señaló que ella acababa de posar desnuda para Playboy, que Gary estaba demandando a sus padres y que Todd fue arrestado. Concluyó señalando que ese Drummond sí que fue un padre terrible. A pesar de su trágico final, Dana es recordada principalmente por su papel en blanco y negro y Kimberly tiene un lugar especial en el corazón de todos los que crecieron viendo esta famosa comedia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.